Chiclana participará mañana sábado de 20.30 a 21.30 horas en la iniciativa La Hora del Planeta de WWF, con el apagado del alumbrado público de toda la ciudad. La Hora del Planeta es un movimiento global que cumple ya 17 años, recorre el mundo un día al año para recordar que la naturaleza es el sistema de soporte vital del planeta y que vivimos en un estado de emergencia planetaria al que debemos dar solución todas las personas en conjunto. La Hora del Planeta pretende que cientos de millones de personas de todo el mundo, empresas, gobiernos y centros educativos unan sus voces en defensa del medio ambiente para frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Esta década debe ser el punto de inflexión donde reconozcamos el valor de la naturaleza y prioricemos su recuperación junto a la de nuestro clima. Se necesita más ambición y más rapidez. El cambio climático y la pérdida de naturaleza combinadas ponen en peligro nuestra calidad de vida y la de las generaciones futuras. Chiclana sigue con el compromiso de difusión de la iniciativa. Realizarán el apagado total del alumbrado público de la ciudad, lo que evitará un consumo energético aproximado de 7.000 kWh. Si todos los hogares del municipio se unieran a la iniciativa, el ahorro energético equivalente sería de aproximadamente 22.000 kWh, evitándose la emisión de 12 toneladas de CO2 que requeriría para su absorción la acción de 610 árboles. Un año más se invita a todos los ciudadanos a que se unan compartiendo pequeñas acciones como esta para llevar un modo de vida más sostenible. Vivimos el reto más importante de nuestras vidas, ganar la carrera de la emergencia climática, debemos actuar ya y reducir nuestro consumo energético.